El picheo saca batazo de línea para el left field, la bola pica, mandan a Navarro para la goma y se está empatando el juego de pelota. Ahí sencillo de cañonazo productora la hora buena para Brian Navarreto, una por una el juego de pelota. Es un hit bank reservas, el banco de los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, bank reservas. Bueno, ahí veíamos el sencillo de Brian Navarreto, el receptor del equipo de los Toros del Este para empatar en las acciones, ya con un armentero más permisivo con el tema de los boletos y también de los buenos contactos. Hay que dar crédito sobre todo ahora con este sencillo de Navarreto, dos imparables para los Toros en esta entrada. Y bueno, vamos a ver, ahí vemos a Wellington Cepeda, ¿verdad? Este es Wellington Cepeda, el coach de picheo.